Bueno, en primer lugar, quiero que sepas que cuando hablaste de eso la última vez dijiste que algunos miembros de la familia prefieren no casarse dentro del mismo apellido. Y te dije que probablemente eso no era cierto. Es cierto, algunas personas lo hacen. Así que tenías razón. Fui corregido por muchos de los miembros de mi audiencia. Ahora, no es en toda China. Sabes, China tiene regiones muy diferentes. Oh, absolutamente. Los locales tienen sus tradiciones y algunas de ellas tienen tradiciones realmente largas. Las tradiciones van desde cómo casarse hasta cómo llevar a cabo funerales. Todo tipo de cosas son muy diferentes en el sur, norte, este y oeste de China. Son muy, muy diferentes. Así que sí, quiero decir, no es tan prevalente como solía ser en el sur de China, pero todavía hay lugares donde la gente prefiere no casarse dentro del mismo apellido. Así que tienes razón. Absolutamente. Bueno, eso es interesante. Muy saludable, si se me permite decirlo. Solo digo. Sin duda, eso explica por qué a veces se escucha que, ya sabes, los chinos son saludables y fuertes en comparación con las personas de otros lugares que no voy a nombrar. En fin, ahí lo tienes. Sí, bien. Comencemos en Asia, la península de Corea. La situación allí está empeorando. No creo que haya recibido mucha cobertura en Occidente, pero en China mucha gente está hablando de ello porque creo que tanto Corea del Sur como Corea del Norte han estado lanzándose folletos a través de globos, ¿verdad? Son cosas de propaganda. Pero lo que escaló la situación fue que en algún momento los norcoreanos se cansaron de todo este asunto de los globos. Así que en lugar de también lanzar folletos, arrojaron basura a Corea del Sur. Y Corea del Sur esta vez respondió no con globos, sino con drones. Y ahora los drones estaban muy cerca de la capital. Lo que hicieron fue enviar los folletos de nuevo, pero con drones. Así que se está poniendo serio porque a Kim Jong-un ciertamente no le gusta eso, ¿verdad? Los drones entraron porque pueden hacer otras cosas con drones. Así que con eso, Kim Jong-un envió tropas a la frontera. Y no solo eso, también desmanteló tanto las rutas de autobús, quiero decir, la carretera, la vía del tren, etc. Así que las cosas se están poniendo tensas, ¿verdad? Ahora, la opinión de los internautas chinos sobre eso es que piensan que Estados Unidos está detrás de ello. Y el propósito de eso es, por supuesto, aumentar la intensidad en la península de Corea y ahuyentar a los inversores de China. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No estoy seguro sobre la última parte porque a veces es muy difícil entender a Estados Unidos. Creo que obviamente quieren asustar a los inversores para que se alejen de China. Pero quiero decir, creo que tienen formas más simples de hacerlo, como sanciones y ese tipo de cosas. Creo que el problema es que estamos en las últimas semanas o meses de un régimen administrativo extremadamente peligroso que ha estado buscando conflicto donde pueda. Ha fallado en todo lo que ha intentado hasta ahora, pero su instinto en estos últimos meses, mientras todavía está allí, es escalar. Y creo que están detrás de esto. Creo que es inconcebible que los surcoreanos hagan un movimiento tan provocador. Enviar drones cerca o a través de la frontera es un movimiento extremadamente provocador. Como dices correctamente, pueden llevar armas. Vemos eso todos los días en los combates en Ucrania, por lo que los norcoreanos inevitablemente van a responder. Los surcoreanos nunca harían algo así por sí mismos. Pero creo que lo que los estadounidenses están tratando de hacer, lo que esta administración actual está tratando de hacer, está dirigido a China, pero no a sus inversores. Está tratando de hacer que Corea del Norte responda, lo cual hará. Está tratando de destacar el tema de la tensión en la península de Corea. Va a intentar usar eso específicamente en Japón, que es un país que atraviesa un período de transición y donde ahora se habla de la OTAN del Pacífico. Y van a decir, miren, los norcoreanos están haciendo movimientos peligrosos. Tienen armas nucleares. China está detrás de ellos. Rusia ahora también está detrás de ellos, porque los rusos están en el proceso de ratificar este tratado con Corea del Norte, que es muy similar, por cierto, al que China ya tiene. Entonces, lo que necesitas, nos necesitas a nosotros. Necesitas que estemos allí. Debes aceptar que aumentemos aún más nuestras instalaciones militares en Japón y en las islas de Corea del Norte y también en Corea del Sur. Estarán diciendo exactamente lo mismo a los surcoreanos también. Todo este peligro del norte que tú mismo has provocado, ¿a quién puedes recurrir para protección? Solo a nosotros. Y eso avanzará un poco más este proceso de crear la OTAN del Pacífico. Y también creará problemas entre China y Corea del Sur. Por cierto, el principal socio comercial de Corea del Sur es China. Creo que ese es el objetivo detrás de todos estos movimientos. Es la perenne beligerancia provocativa de esta administración. Y lo vemos que no hay que ver estabilidad en ninguna parte del mundo. Harían todo lo posible para crear miedo, ¿sabes? Y supongo que esa es probablemente parte de la razón por la que China respondió con este ejercicio, ¿verdad? El ejercicio del comando del teatro oriental, que también es otro gran tema en China. Hay dos cosas que la gente cree que son el mensaje. Una es, por supuesto, el 10 de octubre, es el Día Nacional de la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán. Y durante esa celebración, el líder allí dijo algunas cosas bastante provocativas, como ya sabes que China y Taiwán no están afiliados y cosas así, un discurso muy independiente. Así que China creo que el ejercicio es un mensaje para él. Pero luego, la segunda cosa es, fíjate que cuando anunciaron este ejercicio, en realidad está en el sitio web. Tienen tanto en chino como en inglés, por lo que muchas personas interpretan eso como un mensaje también para Occidente de que pueden tomar Taiwán cuando quieran. No nos provoquen, no lo empeoren. ¿Es así como lo interpretas? Sí, creo que lo es. Y el hecho de que esté tanto en inglés como en chino deja absolutamente claro que es una advertencia dirigida específicamente y principalmente a los Estados Unidos. Pero, ¿puedo retroceder un poco y tocar tu primer punto sobre el hecho de que esta es una administración increíblemente peligrosa que no puede buscar la paz y la estabilidad en ningún lugar y sigue tratando de interrumpirla? Ahora, hemos tenido un artículo muy interesante, muy importante en algunos aspectos, del historiador británico Adam Toose, quien es amigo de los Estados Unidos y muy amigo de los demócratas. Ha escrito un artículo muy interesante en The Guardian que ha examinado esta política de la administración que hasta ahora ha defendido y dice, bueno, solo un momento. Tal vez cuando observamos lo que está haciendo, cuando observamos lo que ha estado haciendo principalmente contra China, pero en todos los demás lugares también, tal vez no sea tan benigno. Tal vez de hecho, sea en última instancia una administración neoconservadora comportándose de manera agresiva en todo el mundo. Ahora bien, él no es alguien que vaya a llegar a esa conclusión fácilmente. Como dije, sus instintos son ser lo más pro-estadounidense posible. Pero se está volviendo imposible ignorar esta verdad, que esta es una administración que busca consistentemente escalar puntos de crisis donde pueda, incluyendo obviamente la península de Corea de la que acabamos de hablar, e incluyendo el Mar del Sur de China y Taiwán. Ahora, Taiwán es un caso extremo porque los chinos han estado dando advertencia tras advertencia sobre Taiwán durante años. Sabes, es extraordinario decir esto, pero hace cinco o seis años nadie hablaba de Taiwán. La situación allí era completamente estable. Era un lugar pacífico. China estaba en paz. Los chinos no tenían intención en ese momento de invadir Taiwán. No buscaban crear una flota masiva. No buscaban hacer nada. Y luego hemos tenido a Estados Unidos apoyando los movimientos secesionistas en Taiwán. El nuevo presidente de Taiwán, no voy a repetir lo que dijo, pero lo que dijo fue increíblemente provocativo. Quiero decir, no solo era secesionista. En efecto, estaba cuestionando toda la legitimidad de la República Popular. Quiero decir, fue provocativo a un nivel extremo. Y no hay manera de que él hubiera dicho algo así a menos que primero lo hubiera acordado con los representantes estadounidenses que hay en Taiwán y sin que los estadounidenses estuvieran de acuerdo de antemano. Así que dijo todo eso. Los estadounidenses han estado armando a Taiwán y lo han estado haciendo durante años, a pesar de que, como me señalaste en un programa anterior, en el momento en que se establecieron las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, Estados Unidos se comprometió solemnemente a reducir y eventualmente terminar las entregas de armas a Taiwán. Han tomado cada movimiento, cada paso para tratar de escalar la situación. Y los chinos no solo han advertido en contra, sino que han estado cerca de decir basta. Así que la flota de China se está volviendo más poderosa, como inevitablemente lo haría, especialmente frente a este tipo de provocación. Está llevando a cabo estos grandes ejercicios alrededor de Taiwán. Creo que son varias cosas. En primer lugar, es una demostración de determinación. Es una demostración de determinación para el pueblo chino, que por cierto, incluye a la gente de Taiwán. Es una advertencia a los Estados Unidos. Y tengo que decir esto. También me parece un ensayo de lo que China podría hacer si se le empuja lo suficiente, si este llamado presidente en Taiwán sigue adelante y comienza a hacer movimientos serios hacia el anuncio de la secesión taiwanesa. Creo que esto es lo que es. Creo que sirve para múltiples propósitos. Y como dijiste absolutamente correctamente, como estoy seguro de que también están diciendo los internautas chinos, el hecho de que esta descripción de este ejercicio, ya sabes, esta declaración oficial sobre este ejercicio también se publique en inglés, es claramente un intento de tratar de alertar a la gente en Washington, quizás a las personas de cualquier administración entrante que tengamos, quizás a las personas más sabias y sensatas en el Pentágono, de que están jugando con fuego aquí. Nos están empujando a donde no queremos ir, pero a donde iremos si tenemos que hacerlo. Una de las cosas que el portavoz, este es el ministro de Defensa, hizo fue que un portavoz salió a hablar sobre ello. De hecho, dijo que cada vez que avanzas más, nuestro ejercicio será un paso más allá. Así que eso significa que si llegas a un punto que es totalmente insostenible para nosotros, entonces simplemente iremos hasta el final. Así es como lo interpreté. Sí, eso está bastante claro. No creo que estos ejercicios sean solo para mostrar. Creo que eso es algo importante que decir. Creo que cualquiera que piense que lo son, es un tonto. Y como he dicho muchas, muchas veces, ya sabes, hay dos reglas en los asuntos internacionales. No marchas sobre Moscú y no engañas a Pekín. Si engañas a Pekín, te van a descubrir el engaño. Lo he dicho muchas veces. Sí, pero no lo aceptan. Quiero decir, sí. La otra cosa es la cumbre del ASEAN, de la que hablamos la última vez. Y no sorprendentemente, no pudieron lograr una declaración conjunta esta vez. No la consiguieron la última vez y no la consiguieron esta vez. Ahora, lo interesante es que si miras los informes en inglés sobre eso, dice que Estados Unidos afirma que son Rusia y China los que no pudieron ponerse de acuerdo en la declaración conjunta que mencionaba el Mar de China Meridional. Ese lenguaje no le gustó a China y a Rusia tampoco le gustó. Pero si miras el lado chino, están diciendo que hay una discusión sobre la redacción respecto a la situación en Ucrania y la situación en Gaza. Eso es lo que no le gusta a Estados Unidos. Y creo que probablemente a Rusia tampoco le gusta parte del lenguaje. Así que parece que a ninguno de ellos les gusta esa declaración. Por eso no lo sabía. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que eso es completamente correcto. Pero nuevamente, creo que el problema subyacente es que, bueno, obviamente los rusos tienen sus preocupaciones. Pero en última instancia, las personas que siempre están presionando, que siempre están tratando de obtener declaraciones y afirmaciones que reflejen sus propias posiciones y sigan sus líneas de pensamiento, son los propios estadounidenses. Los estadounidenses, nuevamente, casi con certeza, presionaron por una declaración muy, muy dura. De hecho, como lo han hecho en las reuniones del G20 y en todo tipo de otros lugares. Y creo que muchos países, en última instancia, probablemente más de los que realmente sabemos, dijeron que no. Y algunos de ellos que quizás le dijeron a los estadounidenses que sí, en silencio, querían decir que no. Y se sintieron muy aliviados cuando la declaración no se produjo. Quiero decir, ya sabes, mucho de eso está sucediendo. Quiero decir, lo sé con certeza, porque todo tipo de personas de varios países alrededor del mundo, países del sur global, y estoy hablando de personas diplomáticas, básicamente en el pasado me contactaron y me estudió este asiático, pero al final todavía son los grandes jugadores los que mueven los hilos detrás. Quiero decir, desde su perspectiva, dijiste que en el pasado no querían tomar partido, ¿verdad? Quieren que los dejen en paz, haciendo comercio, llevándose bien con todos, pero parece imposible que tengas que elegir un bando. Es así hoy en día. Tienes que elegir un bando. Bueno... Bueno, Estados Unidos insiste en que elijas un bando porque han reducido al mundo entero a ese tema. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Otros países no dicen eso. China no dice eso. Rusia, por cierto, no dice eso. Rusia no anda diciendo a todo el mundo, debes apoyarnos sobre Ucrania, o eres nuestro enemigo. Nunca he escuchado a ningún funcionario ruso hablar de esa manera. Pero Estados Unidos sí lo hace. Si vas a ser tratado por Estados Unidos como un amigo, si los estadounidenses van a considerarte una democracia, entonces debes estar de acuerdo de manera total y completa con Estados Unidos. Y está causando tensiones en todo el sistema internacional. Bueno, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué Estados Unidos quiere que la gente haga una declaración clara de estar de su lado? Quiero decir, ¿qué gana Estados Unidos con eso obligando a la gente a estar de su lado? ¿Qué es lo bueno para Estados Unidos en eso? Bueno, lo que está tratando de hacer en el Pacífico, en la ASEAN, con la ASEAN, es mantener a la ASEAN activa en conflicto o en algún tipo de tensión con China. De eso se trata realmente. A Estados Unidos le preocupa que si no presiona a los estados de la ASEAN todo el tiempo, constantemente, de todas las formas posibles, entonces los países de la ASEAN simplemente continuarán con su comercio y negocios con China. Y Estados Unidos no quiere eso. Es así de simple. No es que le preocupe que estos países, dejados a su suerte, se conviertan en aliados de China. China no busca alianzas con estos países. Simplemente no quiere que se ocupen de sus propios asuntos y se cuiden a sí mismos. Porque si eso sucede, entonces necesitan menos a Estados Unidos. Y el propio Estados Unidos tiene menos papel en la región. Entonces, al final, sigue siendo una cuestión de control, ¿verdad? Sí. Absolutamente. También se trata de China. Creo que esto es algo a lo que realmente quiero volver. Creo que mucha gente en China quizás no entiende esto completamente. Si vas a los Estados Unidos, si lees las cosas que los estadounidenses se dicen a sí mismos, que están escribiendo, los discursos que están haciendo, siempre, al final, gira en torno a China. Ucrania gira en torno a China. Rusia se trata de China. Ahora sabemos que una de las razones por las que hubo una crisis sobre Ucrania es porque cuando Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021, Biden le dijo a Putin, quiero que alejes a Rusia de China. Y Putin dijo, no, sabes, quiero buenas relaciones contigo, pero no voy a hacer eso. Sabes, tengo buenas relaciones con China. Estas funcionan bien para mi país, no voy a sacrificarlas. Y por eso terminamos teniendo la guerra en Ucrania. Todo. Se dice que están en Washington, se dice China. Están obsesionados con China, un grado que es irracional, pero también muy peligroso. Pero no leen mapas. Quiero decir, todos estos son vecinos. No puedes simplemente, quiero decir, Estados Unidos está lejos de China, ¿verdad? Y luego los llamados aliados, ya sabes, Gran Bretaña, Australia, todos están lejos de China. Pero los vecinos de China, ya sabes, los países de la ASEAN y Rusia y quien sea, todos son vecinos de China. Quiero decir, ¿por qué querrías que la gente actúe en contra de sus propios intereses para tener una mala relación con su vecino? No tiene ningún sentido. Pero no piensan de esa manera, ¿verdad? No, no piensan de esa manera, porque consideran el mundo entero como un tablero de ajedrez complicado en el que deben tener todas las piezas. Hablan de tonterías y realmente lo digo en serio. Realmente lo juzgo como tonterías completas, como la primera cadena de islas. Esto podría haber tenido algún tipo de relevancia en el mundo de los años cincuenta. Hoy en día no tiene absolutamente ninguna. Pero todavía hablan de eso. Leís todos estos artículos y libros y cosas que se escriben sobre todo esto. Se les ocurren estos planes aterradores que discutimos la semana pasada, los que está ideando la Marina de los Estados Unidos. Nunca piensan de esa manera. Nunca piensan en términos de tener buenas relaciones con todos los países, permitiendo que otros países tengan buenas relaciones entre sí. No lo ven como algo bueno para ellos. Lo cual es, por cierto, objetivamente, si China y Filipinas tienen buenas relaciones, es objetivamente bueno para Estados Unidos. Quiero decir, me gustaría decirlo claramente, no lo ven de esa manera. Siempre lo ven como un juego de suma cero en el que están jugando, como dije, un complicado juego de ajedrez con Xi Jinping. Siempre es más Xi Jinping, por cierto. Todos los demás en China apenas importan. Con Xi Jinping en Beijing y, ya sabes, Filipinas o Vietnam o donde sea, solo son piezas en este gran juego que están jugando. Recuerda, Brzezinski incluso escribió un libro cuyo título era el gran juego. Sí, está bien. Y también creo que parte de la razón por la que la UE votó recientemente a favor de un aumento de aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos es que algunos de los países, probablemente todos, están bajo presión de los Estados Unidos para hacerlo. Correcto, esa es parte de la razón también. Pero lo interesante es que pensé que iban a introducir este 35.3% que se suma al 10% que ya está en vigor. Pensé que qué sería ganar los vehículos eléctricos. Bueno, resulta que no es así. Entonces no son necesariamente coches chinos, son coches fabricados en China. Por ejemplo, ponen un arancel del 10% a los coches Tesla que vienen de China, pero a los Volkswagen les ponen un 21.3%. Algunas personas en China están discutiendo esto como si ahora fuera el caso. Alemania está muy en contra, mientras que Francia es uno de los que votó a favor. Algunas personas dicen que sí haré que la ley está en contra de China y tiene como objetivo perjudicar la industria de vehículos eléctricos de China. Pero también hay elementos de marcas que quieren aprovecharse perjudicando a los coches alemanes. ¿Crees que hay algún elemento de eso también? Absolutamente. Si sabes algo sobre la política europea, y ni siquiera me refiero a la política europea antigua, los franceses resienten intensamente el hecho de que en los últimos 20 años constantemente están jugando un papel secundario frente a los alemanes. Esto no es como en la concepción francesa, se suponía que debía funcionar la URB en absoluto. Se suponía que iba a ser un tándem entre Alemania y Francia. Si retrocedes a su creación original, las primeras ideas sobre ello por Jean Monnet y personas como él, iba a ser algo liderado por Francia. Y aquí vienen los alemanes, y son ellos quienes lo lideran en su lugar. Y a los franceses absolutamente no les gusta. Esta es, por cierto, una decisión asombrosa. En primer lugar, una de las cosas más sorprendentes es que es una decisión que la mayoría de la U impuso a Alemania. Ahora, esto no ha sucedido en mucho, mucho tiempo. Los alemanes casi siempre, hasta donde yo sé, han ganado cuando se trata de batallas de este tipo. Y lo que ves es una combinación de política francesa, políticas francesas, específicamente me refiero a Macron. Los franceses saben que la industria automotriz alemana es absolutamente crítica para la fortaleza industrial de Alemania, lo que queda de ella. Mientras que Francia, en algunos aspectos, tiene un sector industrial que es más diverso, aunque más pequeño, y quizás más resiliente. Así que los franceses quieren derribar a los alemanes. Y los llamados países de la Nueva Europa, en otras palabras, los estados bálticos, los europeos del este, los escandinavos, todas esas personas que siguen órdenes de Washington, se unieron con los franceses para hacer esto a los alemanes. Los alemanes no estarán contentos. Y esto va a crear tensiones serias dentro de la propia Alemania. Bueno, pensé que toda la idea europea era resolver esta tensión entre Francia y Alemania. Pero esa tensión todavía está ahí, ¿no es así? Más o menos todavía está ahí, me parece. Siempre ha estado ahí y siempre permanecerá. Quiero decir, fluctúa. Pero en este momento es mayor de lo que ha sido, en parte debido a la crisis causada por la guerra en Ucrania, que ha afectado a ambos países, de maneras que han hecho que cada uno sea más desconfiado del otro. Así que solo para decir, siempre está ahí. Como dije, los franceses básicamente idearon la idea de la Unión Europea, o lo que se convirtió en la Unión Europea, en la década de 1950, porque querían aprovechar el poder alemán, que siempre supieron que estaba ahí, para enfrentarse a los británicos y a los estadounidenses, especialmente a los británicos, porque eran muy desconfiados de los británicos. Luego, hubo un periodo en los años 60, cuando las cosas estaban algo estables. Adenauer y de Gaulle se llevaban bastante bien, y había un genuino sentido de acercamiento que continuó en los años 70. Luego, por supuesto, vino la reunificación alemana, y los franceses se preocuparon por eso. Intentaron atar a los alemanes creando una Europa centralizada, y luego, para su horror, descubrieron que eran los alemanes quienes la lideraban, en lugar de ellos mismos. Y China tomó represalias contra Francia, aunque Francia no fue la única que votó a favor de eso. China tomó represalias al llevar a cabo una investigación de dumping para el brandy. Ahora, el brandy no sabía que era tan importante. No sabía que el 99% del brandy de China proviene de Francia. Así que estamos hablando de un negocio de 1.7 mil millones y alrededor de 60 mil empleos. Vaya, lo interesante es lo que estás diciendo, que no deberías intentar jugar este tipo de juegos para asustar a China, porque cuando China anunció esto, que iban a investigar el dumping del brandy, Francia se sorprendió. Aparentemente, Macron se sorprendió porque es una industria tan importante para ellos. Pero China dejó muy claro que iban a tomar represalias. Así que China lo dijo de antemano. Pero aún así, Macron se sorprendió e inmediatamente hizo que alguien contactara a China para discutir esto, como si fuera totalmente inesperado. No es extraño, no es interesante. Es. Es notable. Pero entonces, Macron es el hombre más extraordinario. Hace un año se fue a Pekín. Se reunió con Xi Jinping. Regresa diciendo, esto es lo que debemos hacer. Tenemos esta gran relación con China. Da entrevistas en el avión de regreso a casa, hablando del maravilloso viaje que ha tenido a China y de las tremendas oportunidades que hay allí. Los estadounidenses y los británicos están descontentos. Los alemanes en ese momento también están descontentos. Entonces, él retrocede todo. Luego, hace unos meses, recibe a Xi Jinping en París. Nuevamente monta todo el espectáculo. Tiene a las tropas francesas allí con sus uniformes graciosos y sus bandas y todo eso. Y nuevamente, aparentemente pensando que va a impresionar a Xi Jinping, lo cual recuerdo que en ese momento hablamos al respecto. Quiero decir, un pensamiento completamente absurdo. Y por supuesto, tan pronto como Xi Jinping se va, él se va y navega por la Unión Europea, pensando que va a perjudicar a los alemanes. Y luego descubre, para su horror, que va a resultar en represalias contra el coñac, la industria del brandy en Francia. Ahora puedo decir, sé bastante sobre esto, porque hace tiempo, hace años, solía actuar como abogado para un comerciante de vinos, un comerciante de vinos de Londres. Así que llegué a conocer muy bien la industria del vino. Y esto fue hace un tiempo. Pero incluso entonces, la importancia del mercado chino, estamos hablando de hace décadas, para la industria francesa del coñac y el brandy, simplemente no puede ser subestimada. Es, con mucho, su mercado más grande. Es donde obtienen sus ganancias. Sin él, están condenados. Se reduciría a un pequeño número de grandes productores que tienen la resiliencia para hacer esto, y que son parte de compañías más grandes como LVMH. Hennessey es parte de ese grupo. Pero los fabricantes de los fabricantes, los pepical tibas, los seránquilos, los seránquilos, los seránquilos, los seránquilos. Y son una parte crucial de la industria del vino y la comunidad agrícola francesa. Y, por supuesto, también una parte clave de la autopercepción y la cultura francesa. Sabes, Francia produce coñac, armanac y brandy, y es el mejor del mundo, lo cual, por cierto, es bastante bueno. Pero otros países también hacen muy buenos brandys. España lo hace. Grecia lo hace. Alemania hace brandy no tan bueno, pero lo hace. Armenia hace muy buen brandy. Y, por cierto, China es perfectamente capaz de hacer un brandy absolutamente excelente si quisiera. Así que, ya sabes, es una parte muy importante de la sociedad francesa, la cultura francesa. Y, por supuesto, es importante en la política francesa. Hablaba de Chen Monet, el hombre que lanzó la Unión Europea, quien inició todo en los años 50, un brillante funcionario público. Creó el Plan Monet, que logró que la economía francesa se recuperara y volviera a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Su riqueza se basaba en el coñac. Era productor de coñac. Solo para decir, esta es una industria igualmente importante en Francia. Puede que no sea la más grande. Puede que no sea la más importante. Pero, como dices, miles de empleos y una parte muy importante de la autopercepción francesa. Porque Macron nunca pensó ni un microsegundo en el hecho de que los chinos podrían tomar represalias contra ella. Ahí lo tienes. Probablemente pensaron de nuevo, ya sabes, como dijiste, no deberías pensar que China está fanfarroneando, ¿verdad? Cuando China dijo que iba a tomar represalias, China realmente lo decía en serio. Pero quiero decir, ¿cuántas veces tienes que...? Solo recuerdo como en Australia, cuando Morrison, ¿verdad? También pensó que China estaba fanfarroneando y siguió a Estados Unidos para perjudicar los propios intereses de Australia al sancionar a China. Esto y aquello. Y luego, cuando China se dio la vuelta y dijo, ok, no vamos a comprar tu carbón, tu vino, tu langosta, él también estaba horrorizado. También estaba como no podía creer que esto estuviera sucediendo. Quiero decir, una y otra vez, la arrogancia de los líderes occidentales es muy, muy sorprendente para mí. En este caso particular, solo pensé, leí muchas veces que el gobierno chino dijo, ya sabes, en realidad podemos, ya sabes, tomar represalias cuando haces esto. Vamos a hacerlo. Pero aún así, estaba muy sorprendido. Por eso digo fascinante. Es simplemente increíblemente interesante. Sí. Sí, es increíblemente interesante. Pero ya sabes, como dijiste correctamente, es el patrón. Quiero decir, de una manera muy pequeña, vi que esto sucedió en Gran Bretaña, cuando un pequeño grupo, ya sabes, el pequeño grupo habitual de personas que agitan, se quejan y protestan contra China en Gran Bretaña y constantemente exigen sanciones contra China. Cuando todos fueron sancionados por China, en respuesta después de que lograron que el gobierno británico impusiera varias sanciones y restricciones a China, estaban absolutamente sorprendidos. No podían creer que China les hiciera esto. Recuerdo haber leído todos los artículos, los artículos enojados y los artículos sorprendidos. ¿Cómo se atreve China a hacernos esto? ¿Qué esperabas? Y ya sabes, se remonta a lo que dices, sin embargo. Los líderes occidentales están muy acostumbrados a pensar en sí mismos como los amos del universo. Son capaces de hacer lo que quieran a los demás, ya sabes, hacer a otros lo que nunca imaginaron que podría hacerse a ellos mismos. Y por supuesto, es algo que aún no han comprendido, que esos días han terminado y que el otro lado, especialmente si es China, puede y va a responder. Todavía no están acostumbrados. No, no lo están. Quiero decir, para ellos, eso viola la ley natural. Quiero decir, ya sabes, el orden adecuado de las cosas, el mundo puesto del lado correcto, es que ellos sancionen a otros y que los demás se queden atrás temblando y digan, oh, vamos a hacer lo que quieras. Un mundo en el que ellos sean sancionados en respuesta es un mundo al revés y no pueden imaginarlo ni aceptarlo. Pero es muy frustrante para el gobierno chino, porque el gobierno chino les está diciendo, estas son las cosas que vamos a hacer, pero lo ignoran por completo. No lo toman en serio, hasta que sucede, hasta que la acción tiene lugar. Y luego se sorprenden y luego regresan diciendo, ya sabes, puedes no hacer esto. Bueno, entonces es demasiado tarde. Quiero decir, me parece asombroso porque, como dijiste, la industria del brandy es tan importante para el coñac, brandy para francés. Por ejemplo, ahora me dicen que tienen un 99% del mercado de chin de brandy. Lo que es posible. Entonces tienen un control muy particular sobre el sur de China. En particular, el sur de China parece ser algo importante. El coñac es algo importante. Lo que están haciendo ahora es autodestruirse, porque una vez que China comenzó a hacer esto, otros competidores verán oportunidades. Esa es su oportunidad, incluido el bourbon. Estados Unidos tiene bourbon, ya sabes, no tanto brandy, pero sí bourbon. Y de hecho estaba hablando con un amigo no hace mucho tiempo. Le dije, no veo tanto bourbon en el mercado chino. ¿Cómo es eso? Y él simplemente dijo, bueno, es difícil. Es difícil para cualquiera que no sea un contacto entrar. Y se están autodestruyendo, ¿no? Esto es exactamente correcto. Pero nuevamente, para remarcar, el bourbon es un whisky. El brandy se basa en vino. Ambos son licores, no son tan diferentes. Solo para decir, el whisky se estableció en Inglaterra a finales del siglo XIX porque hubo una crisis en la industria del vino francés debido a una plaga que causó la muerte de todos los viñedos. Así que los ingleses en ese momento buscaban una alternativa y dieron con el whisky. Ya ves, puede suceder. El whisky puede reemplazar al coñac. Es, como dije, una historia por todo tipo de razones que conozco muy bien. Pero quiero decir, también hay otros productores de coñac y brandy. El dominio que tiene Francia en esto se basa más en la historia que en la calidad. No estoy diciendo que el brandy francés no sea excepcionalmente bueno, pero otros países, especialmente España, también hacen brandy excepcional. Los productores de Jerez, en España, hacen brandy excepcional. Tal vez los chinos no quieran ir allí, pero pueden encontrar otros lugares. Armenia hace brandy excepcional. Los países del Cáucaso también hacen brandy excepcional. De todos modos, en cualquier lugar donde cultives uvas, puedes hacer brandy. Un momento. Si miras los precios del brandy francés, son enormes. Sabes, una botella de Richard Hennessey, solo una botella, costaría alrededor de $10,000. Quiero decir, no estoy exagerando. ¿Por qué son posibles esos precios? Debido a la enorme demanda en China. Eso es lo que hace subir los precios del brandy. Si el brandy francés tuviera un precio más, digamos, medido, porque no tuviera este enorme mercado cautivo de que depender, entonces, como dije, todos los productores se irían a la quiebra. Es así de simple. Si yo fuera un agricultor francés, estaría frustrado. Estaría dichoso. Estarán furiosos por esto. Y también habrá un efecto político. Tengan en cuenta que ya Macron y su gobierno son impopulares en gran parte de la Francia rural. Esto se verá no solo en las regiones de Coñac y Armagnac, sino en toda Francia, en todas las regiones vinícolas. Cada región francesa cultiva vino en mayor o menor medida. Lo verán como una prueba más de que la clase política en París no está interesada en ellos. No se preocupa por ellos y está completamente enfocada en alguna gran geoestrategia propia. Tengan en cuenta que estas personas no están interesadas en una disputa con China, de todos modos. En la medida en que tienen alguna hostilidad hacia alguien, tiende a ser más hacia los estadounidenses, los británicos y los alemanes, y personas de ese tipo más cercanas a casa. Sí, como dijiste, creo que Macron es algo interesante. Quiero decir, parece un tipo inteligente y de vez en cuando dice algo sensato, pero luego simplemente da la vuelta y hace o dice algo realmente estúpido. Tampoco puedo entenderlo del todo. Solo, ya sabes. Bueno, creo que es una pérdida de tiempo intentarlo. Quiero decir, si puedo retroceder un poco. En 2022, antes de que comenzara la guerra en Ucrania, él visitó Moscú. Sí, lo recuerdo. Horas de discusión con él. Y ya sabes, esto se dijo públicamente, así que no es un secreto. Mantuvo a Putin despierto hasta tarde en la noche y aparentemente estaba ideando todo tipo de grandes palabras, planes y esquemas. Y Putin le decía repetidamente, sí, pero ¿cuál es exactamente tu propuesta? Y nunca llegaba a eso. Y ese es Macron. Es muy, muy bueno contando grandes historias, pero nunca es realmente alguien que se siente y mire las cosas de manera práctica. Habla de manera práctica. Bien, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel en realidad le pidió a Wang Yi que lo llamara. Así que contactó a Wang Yi y tuvieron una conversación telefónica. Eso ocurrió el 14 de octubre a las 10.11 de la noche. Casi inmediatamente después, a las 11.06, según el informe, Wang Yi llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araqchi, creo que así se llama. Claramente, Israel está pidiendo a China que transmita algún mensaje. Es así como lo interpretas. ¿Qué mensaje quiere Israel que China transmita? Correcto. Creo que lo que ha sucedido es que Israel ha estado moviéndose con todo para la guerra contra Irán. Y ya sabes, habían atacado a Hezbollah, habían asesinado a Nasrallah, habían lanzado el ataque Pager, habían hecho todo tipo de cosas. El ejército israelí ha entrado en Líbano, estaba luchando, y aparentemente no ganaba mucho terreno. Pero de todos modos, esa es otra historia. Y luego lo que sucedió, incluso cuando la euforia y la confianza estaban aflorando a la superficie, es que Irán lanzó su ataque con misiles. En todos los medios ahora, el Financial Times, el Daily Telegraph en Gran Bretaña y en muchos lugares de los Estados Unidos, de repente se reconoce que la mayoría de los misiles iraníes realmente lograron pasar. Estoy escuchando un informe de que hasta 36 impactaron una base aérea israelí, la de Nevatim, que es una base aérea importante. Y ayer, o fue anteayer, un artículo de suma importancia en el Financial Times admitió que Israel está sin misiles de defensa aérea, o casi sin ellos, y que Estados Unidos no puede suministrar más. Así que Israel de repente descubre, Dios mío, los iraníes son mucho más poderosos en tecnología militar de lo que esperábamos, y los estadounidenses no pueden intervenir y ayudarnos. Y si nos encontramos en una guerra a largo plazo con Irán, estaremos expuestos a contraataques devastadores por parte de Irán que no podemos contrarrestar. Así que, más de dos semanas desde el ataque iraní, los israelíes prometieron un ataque. La credibilidad del primer ministro Netanyahu y la estabilidad de su gobierno dependen de que Israel lleve a cabo algún tipo de ataque contra Irán, porque dijeron que eso era lo que iban a hacer. Y creo que sus partidarios esperan que lo hagan. No quieren estar en una guerra prolongada. Al mismo tiempo, ahora saben que Irán puede contraatacar y hacerlo con fuerza. Así que creo que lo que están tratando de hacer es llevar a cabo algún tipo de ataque. Pero también quieren que los iraníes no respondan demasiado fuerte. Es la historia de siempre. Entonces, ¿cómo se las arreglan para esto? ¿Cómo lo hacen? Contactan a los chinos, quienes saben que son buenos amigos de los iraníes. Por cierto, también han estado contactando a los rusos. Y están tratando de decir, miren, vamos a llevar a cabo un ataque, pero no va a ser exactamente el gran y malo ataque que pretendíamos al principio. Vamos a intentar hacer un ataque más pequeño, preciso, letal y sorprendente. Cuando lo hagamos, ¿pueden por favor no atacarnos de la manera que quizás lo habrían hecho? Y si hacen eso, intentaremos alejarnos de todo este horrible asunto. Creo que eso es lo que está sucediendo. Creo que eso es lo que los estadounidenses y los israelíes están tratando de transmitir a los iraníes. Ahora, si los iraníes van a escuchar, por supuesto, es otro asunto. Si los chinos o los rusos están impresionados, creo que es otro asunto nuevamente. Pero de todos modos, creo que eso es lo que los israelíes están tratando de decir. Bueno, supongo que la razón por la que contactaron tanto a China como a Rusia es porque quieren convencer a los iraníes, ¿verdad? Porque no creen que solo con que Estados Unidos transmita la información les dará tiempo. Es por eso, porque en el pasado, ¿verdad? Adelante. No, no, tienes toda la razón. Quiero decir, los estadounidenses han estado intercambiando información entre Irán e Israel, y lo han estado haciendo a través de la embajada iraní en Qatar. Qatar ha estado actuando como el tipo de, ya sabes, transmisor de todo esto. Pero tienes toda la razón. La credibilidad estadounidense con Irán se ha derrumbado por completo. El presidente iraní, que habló con todas las personas Macron, lo dijo de manera muy directa. Mira, cuando el jefe de Hamas, Haniyeh, fue asesinado en Teherán, el mismo día en que fui inaugurado como presidente de Irán, íbamos a contraatacar. Pero luego vinieron los estadounidenses y los europeos también, y vinieron y nos dijeron, no, no ataquen a Israel porque vamos a negociar un alto el fuego en Gaza, y si atacan a Israel, eso impedirá que se acuerde ese alto el fuego. Así que no lo hagan. Conténganse. Y los iraníes hablaron de ello entre ellos y decidieron que eso era lo que iban a hacer. En lugar de un alto el fuego en Gaza, lo que obtuvieron fue el ataque de Pager, los ataques a Hezbollah, el avance hacia el sur del Líbano y el asesinato de Nasrallah. Así que, por supuesto, no creen. Esto está en el informe iraní de la conversación con Macron. Los israelíes ya no creen lo que los estadounidenses o los europeos les dicen. En cambio, China, sobre todo, y Rusia, hasta cierto punto, son amigos de Irán. Irán se reunirá con los líderes de estos países en, creo, dos semanas, en Kazán. Así que lo que dicen los chinos y los rusos tiene credibilidad. Pero, por supuesto, lo que los chinos y los rusos mismos creen ahora es otra cuestión. Bueno, no les creo. Quiero decir, vivo en los Estados Unidos. Lo que Biden acaba de, quiero decir, acaban de informar que Blinken y creo que alguien más dijeron conjuntamente, está bien, Israel, necesitas llevar esa ayuda humanitaria a Gaza dentro de 30 días. De lo contrario, después de 30 días, vamos a tener algún tipo de embargo de armas o algo así. Nadie lo cree. Yo no lo creo. Está bien. No. Quiero decir, es un completo disparate. Quiero decir, es absolutamente ridículo. Cuando dicen cosas así, simplemente sabes que están hablando tonterías y que ni siquiera ellos mismos lo creen. Están mintiendo de nuevo. Siempre están mintiendo. Y cuando mientes todo el tiempo, al final, nadie cree nada de lo que dices. Creo que Austin y Blinken, ¿crees que dijeron eso? Ahora 30 días, nota que 30 días es después de las elecciones. Entonces están tratando, todavía están tratando de conseguir algunos votos árabes. Es por eso que están haciendo esto y haciendo esa promesa, bien, sin necesidad de cumplirla, porque entonces será después de las elecciones. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Exactamente. El problema es que no creo que esos votantes árabes en Michigan y en otros lugares les crean tampoco ya. Sí, sí. Sí, yo también lo creo. Y además, siempre quiero hacerte esta pregunta. Hay tantos conflictos en curso, ¿verdad? Incluyendo lo que está sucediendo en Ucrania, claramente para mí es como una guerra en todas partes. Pero cuando lo miro, ninguno de ellos ha declarado realmente la guerra. Entonces, ¿por qué es eso? Incluso en Ucrania se llama una operación militar especial, ¿verdad? En Gaza es luchar contra terroristas o defenderse, ya sabes, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando declaras la guerra versus cuando no la declaras? ¿Por qué no están declarando la guerra? Bueno, esa es una excelente pregunta. Es una que me hacen todo el tiempo, por cierto. Muchas personas. Es muy buena. Básicamente, el concepto de la declaración de guerra terminó con la Segunda Guerra Mundial. Porque en teoría, la única entidad que tiene el derecho legal de declarar la guerra en nombre de cualquier estado es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si vas al capítulo siete, son las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, quienes tienen el derecho exclusivo de tomar ese tipo de acción. Esa fue la idea con la que todas las grandes potencias estuvieron de acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que también dice la Carta de la ONU es que cualquier país puede tomar medidas para defenderse en su propia defensa hasta que el Consejo de Seguridad tome acción. Entonces, lo que todos están haciendo, en teoría, para tratar de mantenerse del lado correcto de la ley, es llevar a cabo guerras sin declararlas, operando bajo la ficción de que eventualmente el Consejo de Seguridad intervendrá y actuará en su lugar. De esa manera, todos pueden decir que están actuando de manera completamente legal, sin realmente hacerlo. Quiero decir, es la realidad del mundo hoy en día. En el caso de los rusos, los llamaron una operación militar especial, precisamente para evitar usar la palabra guerra. Y cuando China e India se refirieron a ello como una guerra, que por supuesto lo es, los rusos dijeron, oh no, 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 no deben hacer eso. Esto no es realmente una guerra, es solo una operación militar especial. Los chinos, por cierto, he notado, no han prestado atención. Se refieren a ello como una guerra, que es lo que es. Bueno, entonces, en ese caso, en el futuro, nadie declararía la guerra. Quiero decir, no tienes ningún beneficio al declarar la guerra, ¿verdad? Bueno, eso es correcto. Eso es absolutamente cierto. Quiero decir, en realidad, si acaso, reduce el umbral. Porque si estás hablando del periodo anterior a 1945, la idea era que planteabas tus demandas, respaldabas esas demandas, con un ultimátum, y decías que si no aceptabas mis demandas, entonces estaríamos en guerra. Si la otra parte, la parte a la que se le presentó el ultimátum, no aceptaba esas demandas, entonces vendrías y declararías formalmente la guerra. Así que, ese era el tipo de proceso legal que evolucionó con el tiempo. Ahora, por supuesto, nadie presenta ultimátums, ni hace demandas de esa manera. Y simplemente vamos a la guerra, excepto que no lo llamamos así. Lo otro que noté es que hay un artículo en The Guardian. El título dice, Israel es una nación rebelde. Debería ser expulsada de las Naciones Unidas. Esto lo escribió Mehdi Hassan. Estoy un poco sorprendido de que un artículo así se haya publicado, pero estoy de acuerdo con lo que dijo. Por cierto, no soy un gran fan de Mehdi Hassan, pero de todos modos, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo. Mencionó que el ataque de Israel al personal de la ONU es sin precedentes. Yo también lo noté, incluyendo recientemente cuando atacaron a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano. Hay algunos chinos allí. Eso nuevamente ha recibido mucha atención en China, porque hace años hubo una persona china que fue asesinada en Creo Líbano como parte de las fuerzas de paz de la ONU. Creo que no solo el personal de la ONU ha enfrentado ataques sin precedentes por parte de Israel, sino también periodistas y reporteros. Alguien hizo una investigación que muestra que desde el 7 de octubre, que fue hace un año, ha habido casi el doble de reporteros asesinados que en los 20 años completos de la guerra de Vietnam. Esas son cifras asombrosas. Entonces, ¿por qué a Israel ya no le importa nada? Quiero decir, ni siquiera parece importarle si eres un reportero o un pacificador de la ONU. Ya no le importa nada. ¿Es eso correcto? Absolutamente. Quiero decir, debo decir que estoy de acuerdo contigo sobre Mehdi Hassan. Tampoco soy fanático de él. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que Israel no va a ser expulsado de las Naciones Unidas, pero se está comportando exactamente de la manera que él dice. Está absolutamente fuera de control y simplemente ignora todas las restricciones, tanto legales como morales. Y el hecho de que alguien como Mehdi Hassan esté escribiendo artículos como este, te muestra lo mal que se ha vuelto este comportamiento de Israel, porque normalmente no es el tipo de persona que esperarías que escribiera artículos de este tipo. Y también es el caso de que es sorprendente, de alguna manera, que The Guardian de todos los lugares, esté publicando cosas como esta. Recuerda que Jonathan Friedland, quien es un escritor importante para The Guardian, es un defensor abierto de Israel. Y también es un importante escritor editorial para The Guardian. Así que esto solo te muestra lo malo que es el comportamiento. Ahora, la razón por la que se ha vuelto tan malo, la razón por la que se ha vuelto tan imprudente y peligroso y extremadamente violento, la razón por la que Israel puede atacar al personal de la ONU y matar personas, matar personas de China y de todo tipo de lugares en el mundo y comportarse con una increíble rudeza agresiva hacia la ONU y sus agencias, es porque saben que hagan lo que hagan. Estados Unidos y los países occidentales lo apoyarán. Y que no hay un límite real a lo que puede hacer. Porque haga lo que haga, por malo que sea su comportamiento, seguirá recibiendo ese apoyo. Entonces eso, por supuesto, casi alienta a Israel a ir más y más lejos. Vimos esto nuevamente después del ataque, después del asesinato, el asesinato de Ismael Hanille en Teherán. ¿Qué hicieron las potencias occidentales? Criticaron a Irán por amenazar a Israel. Entonces quiero decir, ya sabes, cuando tienes algo así sucediendo todo el tiempo, no tienes ningún incentivo más allá de tu propia conciencia para contenerte. Y por supuesto, si comienzas a cometer crímenes, entonces tu conciencia gradualmente se marchita y tienes que seguir adelante, porque esa es la naturaleza del crimen. Una vez que has comenzado en ese camino, la compulsión siempre es continuar y hacerlo aún más y profundizar más. Otra cosa importante es el premio Nobel. Quiero hablar contigo sobre el premio Nobel. Ha recibido mucha atención. Solía ser principalmente el premio de la paz, el que era muy controvertido. Creo que este año cada categoría parece tener algún problema. Así que comencemos con física y química. Jeffrey Hinton, creo que ese es su nombre, es uno de los ganadores del premio de física. Él es un científico informático, no un físico. Es un científico informático muy destacado. Y lo mismo ocurre con la química. La química simplemente se lo dio a dos de los ganadores. Son ingenieros de Google. Así que definitivamente no son químicos. Entonces, de nuevo, es la IA, algo que hicieron en el ámbito de la IA, que creó algo. Ahora, si usas eso, ahí es donde está la discusión. Sabes, la controversia entre las medicinas chinas es que, bueno, en ese caso, puedes simplemente dar todos tus premios a los científicos informáticos. Ya sabes, a los ingenieros. No necesitas dárselo a físicos y químicos. E incluso hay personas que dicen que tal vez en el futuro será la IA quien reciba el premio. Ni siquiera se lo das a los humanos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en realidad, esta es una historia más larga, una historia más antigua de lo que creo que la gente en China comprende completamente, porque ya era un patrón establecido durante la Guerra Fría. La Unión Soviética logró muchos avances científicos. Sabes, lo hizo. Estaba a la vanguardia en tecnologías láser, en todo tipo de campos de las matemáticas. De hecho, por cierto, en la informática temprana, en la ingeniería nuclear, inició el programa espacial. Si miras el número de premios Nobel de ciencia otorgados a científicos soviéticos, eran muy pocos. Mucho menos que una universidad británica o estadounidense de rango medio. La forma en que se otorgaban los premios de ciencia. Desproporcionadamente, fueron a científicos de habla inglesa, principalmente en los Estados Unidos, pero también, por cierto, en gran medida en Gran Bretaña. Este patrón se está reproduciendo ahora, pero se está volviendo más extremo, porque en los años 50 y 60, los soviéticos ciertamente eran efectivos e importantes en la ciencia. Sin embargo, todavía se podía argumentar genuinamente que la mayor cantidad de actividad científica y los avances más importantes en ese momento seguían ocurriendo en Occidente. No necesariamente porque los científicos fueran mejores, sino porque los recursos eran mucho mayores, lo que les permitía llevar su investigación más lejos de lo que los científicos soviéticos podían. Eso ya no es el caso hoy en día. China puede igualar cualquier ciencia que se esté realizando en cualquier lugar de Occidente. Tiene recursos que son al menos iguales a los de Occidente en ciencia. Sin embargo, Rusia también está comenzando a regresar al mundo de la ciencia, no en el mismo grado, pero está presente. Así que la dominancia científica occidental, en la medida en que ha existido en los últimos 50 años, se ha reducido. Pero, por supuesto, no puedes admitir esto. Estaba leyendo artículos hace unas semanas en el Daily Telegraph y otros lugares que todavía hablan sobre cómo Occidente tiene un grado extraordinario de liderazgo científico, cómo China no puede competir allí. Siempre es China. Insisto nuevamente, siempre es, en última instancia, China. Ahora no puedes encontrar un físico genuino, así que recurres a un ingeniero informático. No puedes encontrar un químico genuino. Puedes decir que te encuentras con otro ingeniero informático. Dices, bueno, todo tiene que ver con la IA, pero luego, por supuesto, podrías tener otros premios para eso también, ya que la IA, en última instancia, es parte del mundo de la informática. Por supuesto, los chinos también son bastante buenos en IA, pero ya sabes todo eso. Así que el punto es que es un poco como los Juegos Olímpicos. América siempre debe ganar. Si no puede ganar en los deportes aceptados y conocidos, bueno, simplemente sigues añadiendo más deportes para que puedas continuar ganando, y puedes usar todo tipo de otros mecanismos para asegurarte de que también salgan en la cima de las tablas de medallas. Es exactamente lo mismo. Personalmente, no creo que al pueblo chino deba preocuparle demasiado los premios Nobel. Quiero decir, esto es algo antiguo de Europa. Fue establecido, ya sabes, antes de la Primera Guerra Mundial, por un químico sueco que creó explosivos y todo eso, en un momento en que los europeos eran el centro del mundo, cuando China luchaba por su vida bajo los golpes de los colonialistas europeos y los japoneses, cuando ya sabes, la mayor parte del mundo fuera de China que no era europea estaba bajo el dominio de los imperios coloniales. Ese mundo se ha ido, y tomar en serio un premio otorgado por un par de personas en Estocolmo es una tontería ahora. Ya es hora de que China se concentre en sus propios premios, publicite a sus propios científicos, haga su propio trabajo y ofrezca sus premios internacionalmente. Eso ciertamente atraería atención y cambiaría las reglas del juego en esto también. Sí, siempre sabemos que el premio de la paz es muy político, y luego creo que la literatura también se ha vuelto cada vez más política, y ahora parece que la física y la química son todas las categorías. Absolutamente. Quiero decir, siempre ha sido así. Quiero decir, de nuevo, volviendo a los años 50, los estadounidenses consiguieron el manuscrito de Boris Pasternak de Dr. Zhivago sin pedir permiso, sin decírselo. Lo tradujeron al inglés, la CIA lo hizo, y en un mes se había presentado al Comité Nobel que otorgó a Pasternak el Premio Nobel de Literatura. Quiero decir, todo esto se hizo sin su conocimiento, sin su acuerdo. Los soviéticos estaban absolutamente furiosos. El propio Pasternak se metió en problemas. Todo estaba arreglado. Y de nuevo, lo que mostró fue quién realmente dirige el Premio Nobel. Y eso fue en los años 50, fíjate. Quiero decir, el control ha aumentado aún más desde entonces. Y como dices, todo es político. Todo es política ahora. Nada sucede sin ese tipo de interferencia, lo cual es realmente tan triste, porque, ya sabes, es totalmente contrario a las intenciones de Alfred Nobel, quien fue el fundador, ya sabes. Sí, la literatura es otro tema controvertido este año. Esta autora, Han Kang, estoy seguro de que es una buena persona. Pero cuando miro los libros que escribió, los dos más destacados, uno se llama Actos Humanos, que describe el levantamiento de Gwangju que ocurrió en Corea. Ese libro estuvo prohibido en Corea durante bastante tiempo. El libro habla sobre los sobrevivientes de ese levantamiento. Vi una entrevista donde mencionó que alrededor del 11% de las personas que sobrevivieron se suicidaron, lo cual es una tasa de suicidio mucho más alta que la del público en general. En el libro habla sobre el trauma, etc. Estoy seguro de que es un buen libro, pero nuevamente, también es un libro que es controvertido en Corea del Sur. Así que tienen que encontrar un libro que sea político, que sea controvertido. No puedo encontrar nada que sea literatura pura, literatura agradable. Puedo encontrar muchos autores chinos que escribieron libros hermosos, etc., pero tienen que encontrar a alguien que sea controvertido. Y luego, La Vegetariana es otro libro que ella escribió. Aún más, me parece muy extraño. Se trata de alguien que tuvo muchos días de sueños horribles y luego decidió un día que quería ser vegetariana. Y por eso, fue aislada por su entorno. Todos pensaban que era extraña. Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto. Creo que los vegetarianos en China, en el continente, en Taiwán. Conozco a un montón de vegetarianos en Malasia, Indonesia y, por supuesto, muchos indios. No veo a nadie siendo aislado por su familia por ser vegetariano. Así que, simplemente no es cierto. Y sin embargo, ese libro, un libro muy raro, también es muy controvertido entre muchos coreanos por varias razones. Así que, un autor así recibió el premio. ¿No es eso muy extraño? Bueno, es muy extraño. Quiero decir, el hecho de que China no haya recibido más premios Nobel de literatura, dado que, quiero decir, no estoy familiarizado con la literatura china. Mi esposa lo está un poco más que yo, quiero decir, la literatura china moderna. Pero sé que existen grandes cantidades y mucho de ello es absolutamente sobresaliente. Mi esposa ha tenido contactos en universidades chinas. Ha sido invitada en una de las grandes universidades de Hangzhou. Tiene contactos allí y ha estado comentando sobre esto durante años, por cierto. Así que, ya esto es ridículo. Ahora, sobre el libro sobre Corea, estaría de acuerdo contigo. Pero el libro sobre el vegetarianismo en China me sorprende, porque sé un poco sobre la cultura china, como tus internautas, tus espectadores saben. Y sé que China tiene una gran historia de vegetarianismo. Quiero decir, hay uno de los restaurantes más famosos en Pekín, no sé si todavía existe, pero se llamaba el Gong de Lin, que era completamente vegetariano. Y se remonta, quiero decir, décadas, probablemente antes, ya sabes, hasta los años 90. Quiero decir, no sé cuánto tiempo, pero de todos modos, el vegetarianismo es algo muy conocido en China. Está muy bien establecido por todo tipo de razones culturales y teológicas relacionadas con el budismo, el taoísmo y todo tipo de cosas de ese tipo. Que alguien se sienta aislado por convertirse en vegetariano en China realmente me sorprende, en realidad. Tal vez las cosas han cambiado, pero no entiendo eso en absoluto. Sí, por eso esto está en Corea. Pero simplemente no creo que las personas en Corea que se vuelven vegetarianas se conviertan en una especie de paria, ya sabes. Bueno, exactamente. Bueno, exactamente. Quiero decir, si has estado en Corea o Corea del Sur, como yo, es una sociedad donde el budismo está muy bien establecido, extremadamente bien establecido, y donde la influencia china es muy fuerte. no puedo imaginar que el vegetarianismo y cosas de ese tipo no sean bien conocidas en Corea también. Quiero decir, no sé mucho sobre eso porque no estoy tan familiarizado con la cultura coreana. Pero quiero decir, de nuevo, podría haber problemas para convertirse en vegetariano en Occidente. Los hay, por cierto. Quiero decir, los sé por mi esposa, aunque menos ahora. Pero históricamente, la sociedad occidental estaba muy orientada al consumo de carne. Pero la sociedad de Asia Oriental simplemente no puedo creer eso. Quiero decir, tienen una familiaridad con el vegetarianismo que es milenaria, para decirlo simplemente. Sí, y luego, por supuesto, los comentarios de los internautas chinos sobre eso son que al Comité Nobel simplemente le gustan las personas que son problemáticas. solo quieren que seas controvertido. Realmente no les importa la parte literaria, ¿verdad? Creo que eso es bastante justo. Eso es exactamente lo que es. Probablemente no sean capaces de hacer evaluaciones objetivas de la calidad literaria. Quiero decir, esa es la otra cosa. No sé cuánto tiempo lleva escribiendo esta persona, pero ya sabes, en otro tiempo tenías que ser escritor durante décadas. tenías que producir una gran cantidad de escritura de alta calidad. Es decir, no sé cuánto tiempo se va a dar a la cantidad de números que se va a dar a la cantidad de los internautas. Es antes de un tiempo para un premio Nobel literativo. Eso ya no parece ser cierto. No, no. Como el autor chino, Mo Yan, que recibió el premio Nobel, él también es muy controvertido en China porque en su libro no leí muchos, leí un poco, me hace sentir muy incómodo porque su libro siempre trata sobre lo atrasado, lo pobre, lo extrañas, que son muchas de las costumbres y tradiciones chinas. Es casi como una difamación sobre China. La única persona que pudieron elegir fue él. No pudieron elegir a nadie más en literatura. Exactamente. Bueno, exactamente. Quiero decir, creo que eso es exactamente correcto. Quiero decir, sabes, creo que eso es cierto. Creo que les gustan los alborotadores, siempre y cuando, por supuesto, no sean alborotadores occidentales. Exactamente. Exactamente. Sí. Sí. Y luego lo mismo con el premio de la paz. Ahora, esta es una organización de base que es anti-guerra nuclear, lo cual es bueno, quiero decir, pero también es un grupo de personas que crean problemas para el gobierno japonés porque han estado pidiendo al gobierno japonés que dé compensación a los sobrevivientes de las bombas atómicas. Ahora, no creo que haya nada malo en eso. Creo que deberían hacerlo. Pero si su mensaje, basado en lo que dice el propio Nobel, es que quieren que se la Hinen sea anti-guerra nuclear, desde muchas otras buenas organizaciones a las que deberían haber dado el premio. Creo que el más destacado que puedo recordar es el Tratado de 1967 por los países sudamericanos que básicamente dice que no van a desarrollar, desplegar ni hacer nada con armas nucleares en su territorio. Hay 33 países que lo han firmado. Es un tratado de algo. Y ese tratado no solo se aplica a esos países asegurando que no desarrollen armas nucleares, sino que también piden a las potencias nucleares que prometan no atacar a ninguno de esos miembros dentro de ese territorio, lo cual realmente creo que es algo notable que han hecho. Y hasta ahora nadie ha violado esos términos. ¿Cómo es que algo así, ese tratado, nunca recibe ningún premio? ¿Verdad? No es así. Porque está lejos de Occidente y no le concierne a Occidente. No están preocupados por ello. Así que no están interesados. ¿Apoyarán un movimiento antinuclear en Japón que exige compensación para las víctimas de Hiroshima y Nagasaki por parte del gobierno japonés? ¿Lo harían si estuviera exigiendo compensación para los sobrevivientes del gobierno estadounidense, que fue después de todo el gobierno que realmente lanzó las bombas? Solo digo, quiero decir, no lo sé. ¿Sabes cómo dice Kalwick, es un movimiento antinuclear? Quizás sea una recompensa menos extraña que algunas de las otras que han hecho en los últimos años, así que deberíamos estar agradecidos por eso. Pero me parece que estamos hablando nuevamente de una oposición permitida o consentida en lugar de una oposición real y de acuerdos a los que otros países llegan entre sí para evitar el uso de armas nucleares. No son tan interesantes para Occidente si se hacen sin Occidente. Si los estadounidenses hubieran estado involucrados y hubieran roto este acuerdo, entonces, el funcionario estadounidense responsable de hacerlo habría recibido el premio Nobel. Y también en cuanto a Japón, sabes, hay sentimientos muy fuertes en China. Este grupo creo también es controvertido, particularmente en China, porque la gente allí no ve las bombas atómicas como algo que mató a tantas personas inocentes. de hecho, esa es la opinión. Parte de esto se debe a que en ese momento Japón estaba loco. Todo el país estaba muy metido en el militarismo. Quiero decir, estaba bien documentado en sus propios periódicos. Si los leías en ese momento, y la mujer sintió que... Y luego el hombre dijo, está bien, me voy ahora y luego volveré por ti. Y luego la mujer, para apoyar a su esposo, se suicidaría para apoyarlo de todo corazón para ir a China a matar gente. Así que, cuando ves este tipo de historias, en realidad creo que esa es probablemente la opinión. Ahora sé que en Occidente, mucha gente piensa que las bombas nucleares mataron a muchas personas inocentes. Esa no es la opinión en China. Dirías que la maestra no es china, esa es la opinión. Puedo entender eso. Puedo entenderlo completamente, dado lo que sucedió y lo que muchos japoneses me han contado. Me han hablado sobre la atmósfera de psicosis que existía en Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, quiero decir, no me sorprende que piensen de esa manera. Sí, y luego la economía, sabes, probablemente hemos hablado de esto en el pasado también. Creo que el mayor logro, sabes, del gobierno chino, realmente creo que el gobierno chino merece el premio Nobel de economía, ¿verdad? Pero nunca lo recibirán. Siempre se lo dan a los occidentales, ¿verdad? nuevamente, es... Por supuesto, absolutamente. No puedo imaginar a ningún economista chino, especialmente si es un economista que trabaja en una de las agencias de planificación central, siendo galardonado con un premio Nobel. Eso es inconcebible. Todo tipo de economistas teóricos que discuten cuál es el efecto sobre el dinero de este tipo de derivado, ese tipo de personas reciben premios. Pero los economistas reales que realmente convierten a cientos de millones de personas pobres en personas ricas, obviamente no se habla de eso, especialmente si están en China. Después de todo, todos sabemos que la razón por la que China se hizo rica fue porque robó todo de los esos nidos. Esa es la narrativa que se quiere promover en este momento. Y creo que, ya sabes, dentro del gobierno chino hay agencias de alivio de la pobreza. Hay agencias enfocadas en eso. Creo que hacen un gran trabajo. No es solo un buen modelo económico del que se puede aprender, sino que también creo que es bueno para la paz. No es bueno para la paz sacar a la gente de la pobreza. Es lo más importante y lo mejor para la paz. Mahatma Gandhi dijo una vez que la mayor violencia es la pobreza y creo que tenía toda la razón. Un gobierno que prioriza el fin de la pobreza es, por definición, un buen gobierno que ha asegurado la paz y combatido la violencia. Pero ya sabes, eso es, como muchas personas en Occidente dirían, un punto de vista de Asia Oriental. Bien, BRICS, entonces van a tener una reunión pronto, creo que en una semana en Kazan, ¿verdad? Así que lo más importante es el sistema de pagos de BRICS. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Quiero decir nuevamente, hablamos un poco de esto en el pasado. ¿No va a reemplazar al dólar? Pero van a implementar muy seriamente un sistema de pagos que es, al menos podemos decir, una alternativa a SWIFT, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Sí, eso es. Quiero decir, esto es de nuevo, para usar la expresión china, es el viaje de mil leguas y tienes que empezar con un solo paso, que a menudo es el más difícil. Creo que lo que vamos a lograr en Kazan es el primer gran paso. El primer gran paso es establecer un sistema de mensajería, o al menos uno que funcione entre todos estos diversos países. Creo que el siguiente paso probablemente será algún tipo de sistema de pagos que no solo evite SWIFT, sino que también se considere a prueba de sanciones, de modo que probablemente veremos transferencias realizadas en nombre de empresas a través de los bancos centrales de los BRICS, en lugar del sistema occidental, donde los bancos pueden hacerlo sin que los bancos centrales estén directamente involucrados. Inicialmente, será un sistema más complicado, pero con el tiempo, a medida que el nuevo sistema comience a cristalizar, se fortalecerá y será más centralizado. No tendrá control en un solo punto, de la manera en que básicamente la Junta de la Reserva Federal controla todo, porque si vas a transferir fondos de un país a otro, tienes que abrir cuentas con la Fed en Nueva York y cosas por el estilo. Así que va a ser un gran viaje, pero creo que many care that el primer gran paso en Kazan. No lo he leído, pero entiendo que el presidente ruso ha publicado un documento, un gran documento, que ofrece algunas ideas sobre en qué están trabajando. Y puedo decir que es un documento colectivo. Involucra, ya sabes, no solo a los rusos, pero entiendo que es un documento muy, muy cuidadosamente evaluado, pensado y realista. y ya sabes, he visto cómo los chinos llevan a cabo la planificación, he visto cómo lo hacen los rusos y tienden a trabajar de una manera muy sistemática y metódica, un paso a la vez. No piensan que pueden ir del punto A al punto Z inmediatamente. Pero ya sabes, el primer paso siempre es el más difícil y creo que darán ese primer paso en Kazan. Creo que ese va a ser el punto principal de discusión, por cierto. Sí, creo que es bueno que los países siempre tengan opciones, ¿verdad?, para el comercio. Una cosa que no me di cuenta y que encuentro que hay muy poca discusión al respecto en los medios de comunicación convencionales es que Rusia también quiere controlar el comercio de materias primas. Hasta ahora, el comercio de materias primas está principalmente controlado por la Junta de Comercio de Chicago, incluyendo muchos granos y cosas así, ¿verdad? Entonces, una cosa en la que Rusia parece estar interesada es en tener una Junta de Comercio para, digamos, el grano. Ahora, eso tendrá implicaciones porque los precios de las materias primas son algo complicados. Por supuesto, es oferta y demanda, pero también es porque como la Junta de Comercio de Chicago comercian con futuros de materias primas. Así que, también tienen un impacto en el precio de las materias primas porque comercian con futuros y, por supuesto, está denominado en dólares y eso les da poder. La Junta de Comercio tiene ese poder. Así que, ahora Rusia quiere tener más control sobre eso. Entonces, si los BRICS también tienen algún tipo de Junta de Comercio para materias primas, eso le dará a Rusia y creo que a los BRICS en general poder combinado. Ahora, eso realmente tendrá implicaciones para los productos agrícolas de Estados Unidos. La agricultura es un gran sector en Estados Unidos. ¿No es así? Sí, absolutamente. Por supuesto que lo es. Lo que hay que entender es el papel que tiene Estados Unidos en la determinación de los precios de los alimentos, los precios del trigo, los precios del petróleo. Todos estos son legados de la forma en que se desarrolló la economía estadounidense a finales del siglo XIX. Debo decir nuevamente que tengo historia familiar aquí porque uno de mis antepasados que se hizo extremadamente rico era un comerciante de granos. Esto fue en el siglo XIX y él estaba basado en Londres. Hizo una gran fortuna básicamente intermediando ventas de granos desde Estados Unidos y llevándolos a Europa y Gran Bretaña. Usó parte del dinero que ganó para construir la catedral ortodoxa griega aquí en Londres. Pero el punto es que los estadounidenses eran centrales para todo el sistema en ese momento. al igual que eran centrales para todo el sector de exportación de petróleo. Pogermay y Afinicis y Zinu y Zipius de Isuventa era el principal exportador de petróleo. Y luego se convirtió en el principal importador de petróleo o al menos en el principal lugar donde se consumía petróleo por lo que tenía sentido basar todas estas cosas en los Estados Unidos. Pero estos son legados. Al igual que, por cierto, la bolsa de metales que controla muchos precios de metales está basada en Londres, nuevamente como un remanente histórico de la época en que los británicos eran quienes comerciaban con metales. Así que, tiene completo sentido que un país que ahora es el mayor productor de materias primas del mundo que produce petróleo, trigo, metales, energía y otros tipos de energía, diga, miren, ha llegado el momento de alejar todo esto de los angloamericanos. Especialmente, como dices absolutamente correctamente, que tener estas juntas o estos sectores ubicados en estos lugares afecta el precio. Significa que el precio actual del petróleo y el precio del grano van a estar en gran medida determinados por lo que se decida en Londres, Nueva York, Chicago y lugares similares. Así que, tiene todo el sentido que lo hagan y de todos modos habría sucedido con el tiempo. Quiero decir, eventualmente, a eso habríamos llegado. Y nuevamente, también tiene sentido hacerlo dentro del marco de los BRICS. BRICS reúne al mayor fabricante del mundo, con diferencia, que es China. Reúne a mayor Prisimibitapapas, que es Rusia. Reúna mucho Sprout y Tertroilio. Obviamente, tiene sentido que intenten trabajar juntos para arrebatar el control de todas estas cosas a los angloamericanos. Arrebatar el control es la expresión que debemos usar ahora, porque todo esto está siendo resistido. La mejor manera habría sido si todas estas instituciones que existían anteriormente simplemente hubieran sido permitidas democratizarse y evolucionar por sí mismas hacia algo globalmente más equitativo. Pero las potencias occidentales, como era de esperar, se negaron a permitir que eso sucediera. Y es completamente comprensible que los estados BRICS lo hagan. Y como dices correctamente, si sucede tendrá profundas implicaciones en la forma en que funciona el mundo. Sí, la agricultura es un sector importante, ¿verdad? En los Estados Unidos. Un sector enorme, pero en declive. Quiero decir, porque de nuevo, tengo contacto con personas que están en él. Y uno de los problemas, aparentemente, es que es muy, muy difícil encontrar jóvenes que estén dispuestos a trabajar en las granjas. Así que los agricultores se están volviendo mucho mayores. Aparentemente, la mayoría de ellos ahora están en sus 60 años y no hay una generación que los siga. No es un sector tan fuerte y saludable como lo fue antes. Bueno, el gobierno de Salos y Neathers muchas veces incluso lo está haciendo más difícil. ¿Recuerdas que Robert estuvo en tu programa hablando de este granjero Amish, Amos Miller? Sí, lo estaban acosando, ¿verdad? Y no está solo. Hubo otros casos en el Medio Oeste, etc. El gobierno simplemente está haciendo que sea muy difícil y complicado para los agricultores y a veces imposible. Correcto, absolutamente. Quiero decir, se está volviendo demasiado concentrado, se está volviendo muy corporativo, está perdiendo su rumbo, pero como dijiste correctamente, sigue siendo un sector grande, relativamente hablando, en la economía. Y volviendo a decir que los legados, que es otra razón que encuentro fascinante, ya que hay tantas cosas que funcionan a favor de Occidente, particularmente a favor anglosajón, ¿por qué quieren cambiar el statu quo? Verás, ellos de todas las personas deberían ser los que realmente quieren mantener todo como está, pero no pueden. Tienen que tener guerras aquí, sanciones allá, haciendo imposible que la gente trabaje y funcione en este sistema que ellos construyeron, serve el que después se viene es frente, ¿no? Gracias, Sofía, por decir eso. Gracias, Sofía, por decir eso. He estado tratando de hacer este mismo punto a todo tipo de personas en Londres y en Nueva York durante años. Dado que ustedes son los grandes beneficiarios del sistema tal como existe, ¿por qué demonios quieren cambiarlo? ¿Por qué quieren explotar todo y desestabilizar todo cuando lo que tienen funciona tan bien a su favor? Bueno, por supuesto, nunca obtengo ningún tipo de respuesta racional a eso porque, como dije antes, todos están obsesionados con sus juegos de ajedrez y sus maniobras y todo esto. La cantidad de energía mental que esto absorbe es muy, muy difícil. Nuevamente, creo, para que la gente en China lo entienda. Vas a los medios aquí en Gran Bretaña, vas a los medios en los Estados Unidos, la cantidad de tiempo que se dedica a la política exterior es increíble. La cantidad de tiempo que se dedica a la política es increíble. Sí, y siento que Estados Unidos tiene esta obsesión con el poder. Tienen que controlar todo, ¿verdad? Y quien quiera que tenga la más mínima idea de ser independiente en su pensamiento y tener alguna idea sobre su propio país no pueden tolerarlo. Exactamente. Lo último es la elección en Estados Unidos. Siento que Kamala Harris está perdiendo terreno. Creo que este pasado fin de semana parece que hubo múltiples escándalos. Uno de ellos involucra a la propia Kamala con este incidente de plagio. Escribió un libro que tiene múltiples lugares donde la gente señaló que plagió, lo cual no es sorprendente. No creo que sea una persona que realmente pueda escribir un libro. No sé. Simplemente no creo que sea capaz de escribir un libro. Así que esto es una coautoría y luego hay muchos problemas con eso. Y luego, por supuesto, Tim Walz también tiene algunos rumores de acoso sexual. ¿Qué piensas? ¿Está prácticamente decidido que esperamos una presidencia de Trump ahora? No, no. No está hecho. Y no lo estará hasta no solo el día de las elecciones en sí, sino durante semanas después, dado el patrón que hemos visto. Pero estoy de acuerdo contigo. Me queda absolutamente claro que ella está perdiendo impulso, o de hecho, su impulso se ha detenido por completo. Hay algunas encuestas de opinión, según entiendo, que ahora muestran a Trump al mismo nivel en el voto general y por delante en los estados clave. Y uno siente que el terreno se está moviendo gradualmente a su favor. Ahora, creo que esto no es del todo sorprendente porque ya sabes, hemos discutido sobre Kamala Harris muchas veces. Pero más allá de todo, uno de los principales problemas que tiene es que no luchó para convertirse en la candidata. Nunca pasó por un proceso de primarias. Nunca pasó por todas esas cosas que se espera que hagas, que te proporcionan el entrenamiento, el nivel de comprensión y conocimiento, la sensación de lo que la gente quiere decir, para que cuando te pongas frente a una cámara, suponiendo que tengas el intelecto para hacerlo correctamente, presionando el poder para la respuesta. Mujer Noa Theorn está cometiendo errores y es un progreso. Los demócratas se han metido en problemas al introducir a una candidata no probada. No la evaluaron ellos mismos. No averiguaron si realmente es el tipo de persona que puede ganar una elección. Y por supuesto, ella no se ha puesto a prueba. No sabe cómo llevar a cabo una elección de manera efectiva o adecuada. Así que por eso está empezando a desmoronarse. Van a tener unas semanas para darle la vuelta. Quiero decir, podrían hacerlo. Quiero decir, ya sabes, hay todo tipo de otras cosas que podrían suceder, como sabemos. Así que no es algo definitivo, pero uno puede empezar a ver el terreno visiblemente cambiando a favor de Trump. Y he oído, y lo he oído de personas que saben que las encuestas privadas, y sabemos que hay encuestas privadas. Hubo un artículo, por cierto, de James Antle en el Daily Telegraph, quien es, ya sabes, un republicano prominente. Él confirma que hay encuestas privadas. Tanto los republicanos como los demócratas tienen encuestas de opinión privadas que les proporcionan información que se recopila de manera más objetiva y rigurosa que lo que vemos en las encuestas públicas. Pero las encuestas privadas aparentemente están mostrando ahora, en la mayoría de los estados clave, a Donald Trump claramente por delante. Y ya sabes, eso también está creando nervios en el lado demócrata y probablemente está resultando en más errores. la forma en que están tratando de fortalecerla. Obama salió a dar lecciones a la gente, lo cual es sorprendente porque pensé que Obama, aunque no es un gran presidente, fue un buen candidato para su propia campaña. Bueno, salió a dar lecciones a la gente y a pedir a los hombres negros que voten por ella solo porque es negra. Me parece que no es eso, de nuevo, parecen olvidar fácilmente lo que Hillary Clinton dijo sobre los deplorables, ¿verdad? Culpas a los votantes. Estás dando decepciones a los votantes. ¿Qué tan arrogante es eso? Y por supuesto hay una gran reacción en contra de eso, ¿verdad? Bueno, por supuesto que lo es. Quiero decir, es increíblemente arrogante. Es extraordinariamente despectivo. Luego también se percibe como muy manipulador y con derecho. Y tengo que decir que refuerza mi propia sensación de que demasiadas personas en la cúpula del Partido Demócrata, Hillary Clinton, Tim Walz, Kamala Harris, quizás ahora parece que el propio Barack Obama, lo cual no me sorprende en absoluto. Por cierto, son profundamente elitistas y no les gustan muchos estadounidenses. Quiero decir, lo diría de manera directa, no les gustan muchos estadounidenses, ya sabes, en varios grupos demográficos de clase baja con los que no se sienten cómodos mezclándose. Sí, y la otra cosa es que Bill Clinton también salió. De nuevo, cuando lo escuchas es como, ¿realmente está ayudando a Harris o no? Te hace preguntarte, ya sabes, sí, es la distancia, ya sabes, tienen a las élites contra la gente común, simplemente me parece increíble lo desconectados que realmente están. Es, sí. Absolutamente. Muy, muy, muy atípico de la historia estadounidense, por cierto. Sea lo que sea que América haya sido, ya fuera verdaderamente democrática o no, los políticos estadounidenses en el pasado estaban muy conectados con sus bases, pero ya no, al parecer. Personas como Bill Clinton y Barack Obama eran bastante buenos, ya sabes, cuando estaban haciendo campaña para sí mismos, eran buenos comunicándose con el público, comunicándose con los votantes comunes y conectando, la conexión estaba ahí, pero una vez que se convirtieron en presidentes y dejaron el cargo, me parece que lo perdieron por completo. Bueno, absolutamente. Han perdido su sensibilidad. Han perdido su sensibilidad hacia el pueblo estadounidense. Quiero decir, no tienen el dedo en el pulso del pueblo estadounidense, que es lo que los políticos exitosos históricamente en Estados Unidos siempre han tenido que ser buenos. Y sospecho que la razón en parte es porque la política estadounidense se ha vuelto tan controlada, tan gestionada y tan manipulada que es difícil mantener ese sentido de conexión que solía ser una parte muy importante de la política estadounidense en tiempos pasados. Ahora, parte de la razón por la que creo que realmente ha terminado es que incluso en Saturday Night Live se estaban riendo de ella. Sabes, estaban haciendo parodias riéndose de ella, lo cual me parece sorprendente. Sabes, así que todo el mundo puede verlo. Sí, sí. Quiero decir, no entienden, además creo que realmente no entienden a la gente muy bien. Quiero decir, creo que incluso cuando intentan, ya sabes, hablar de una manera más simple, lo hacen de una manera que es francamente artificial y antinatural. y la gente lo ve de inmediato. Si no puedes fingir las cosas. Es muy interesante también, ¿sabes? No, realmente no. No, está bien. Creo que eso es todo lo que tengo. Hablaré contigo de nuevo. Muchas gracias. Sé que es muy ocupado. Seré un take. Muchas gracias. Merencias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.